Música 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 Ya no me saben tocar bien Música 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 El campo de los olivares, desde el mirado que construyo mis bares, se verca el campo de los olivares, desde el mirado que construyo mis bares. El campo de los olivares, desde el mirado que construyo mis bares. Que fue aquella bandita. 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 El campo de los olivares, desde el mirado que construyo mis bares. Que fue aquella bandita. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!